Hola, bienvenidos a todos. Hoy os voy a enseñar un simple tutorial sobre cómo podéis obtener la mayoría, si no decir todos, los juegos con DLCs en las plataformas de Steam, Epic Games y Ubisoft. Lo primero que tenemos que hacer es tener este pequeño programa que se llama CREAM Installer. Ok, ¿dónde podemos obtener esto? Nos vendremos a esta página, tenemos un link en la descripción en el cual podremos descargar esto. Este link será el directo, lo que tenéis que hacer es clicar en CREAM Installer y una vez clicado comenzará a descargarse. Yo ya lo tengo, así que no lo voy a volver a descargar. Bien, nos deja con este zip. Podéis utilizar un zip, podéis utilizar también WinRAR, lo que queráis, cualquier programa que sea capaz de extraer estos archivos. Bien, una vez extraído debería quedarnos únicamente este programita, CREAM Installer. Lo siguiente que tenemos que hacer es darle doble clic a CREAM Installer. A veces os saltará un pequeño pop-up donde quizás os pida que lo actualicéis, simplemente tenéis que dar a Update y ya estaría. Ya tenéis de nuevo el CREAM Installer actualizado. Perfecto, ¿cómo funciona esto? Veis que tenemos aquí dos pop-ups. Bien, aquí nos sale una lista de todos los juegos que tenemos. Vamos, supongamos que yo quiero instalar los DLCs para Risk of Rain 2. Perfecto, clico en Risk of Rain, podéis seleccionar varios a la vez y le damos a OK. Una vez le damos a OK, esto cargará y detectará cuáles DLC se pueden instalar o no. Si el juego no tiene DLCs, simplemente os dirá que no se ha podido encontrar nada. Perfecto, ahora que ya tenemos seleccionado Risk of Rain y añadido a los juegos o programas en los que queremos añadir estos DLCs, lo único que tendremos que hacer es clicar en Coa Loader y darle a Generate and Install. Aquí veis, DLC Unlocker successfully installed and generated for one programs. Lo siento por mi inglés, es una puta mierda, pero es lo que hay. Perfecto, pues ya tendríamos los DLCs instalados. ¿Cómo hacer si este DLC os da algún tipo de problema? El juego no se abre, el juego crasea, pasa cualquier cosa. No todos los juegos son igual de vulnerables y algunos tienen mini sistemas de defensa que lo pillan más o menos y a veces o no se te abre el juego o no se te detecta el DLC... Pero vamos, no pasa absolutamente nada, lo llevo utilizando muchísimo tiempo. Mi cuenta de Steam está perfecta, no le ha ocurrido nada, así que no os preocupéis por nada. Vale, ahora os voy a enseñar la segunda parte. ¿Cómo desinstalar unos DLC de un juego? Lo que tenemos que hacer es clicar en el juego que ya hemos instalado los DLC y no nos funcione o que simplemente queramos quitarlos y comprarlos porque queremos apoyarles y le damos a OK. Aquí nos lo detectará, clicamos en Coa Loader y damos a un Install. En este caso, un Install significaría que nos quedamos sin DLCs. Por ende, no lo voy a hacer ahora porque, claro, yo esto también lo estoy haciendo un poco como beneficio propio, algo que debía de hacer antes para poder jugar este DLC que tantas ganas le tengo y he dicho, bueno, pues aprovecho y hago un vídeo para que la gente sepa cómo hacerlo. Perfecto, ahora nos vamos a Steam, Library y buscamos el juego, Risk of Rain 2. Este juego tiene un DLC, únicamente un DLC. Le damos a jugar y esperamos a que se abra. Perfecto, el juego se está abriendo, no hemos tenido ningún problema, no ha crasheado. Dentro de este juego en concreto, para la gente que no lo conozca, el DLC añade un personaje que puedes jugar desde el principio y un personaje nuevo para desbloquear. También añade unos distintos modos de juego y añade unos cuantos objetos. Ya vemos cómo el juego está cargando, no ha habido ningún tipo de problema y nos sale la interfaz abajo a la derecha de Steam. Una vez cargado el juego, vamos a comprobar que estos DLCs sean funcionales. Ignorad el perfil, ¿vale? No es algo que debáis preguntar. Nos vamos a Single Player. Y como podemos ver aquí, tenemos el DLC activado. Tenemos el nuevo personaje, el personaje que yo ya he desbloqueado unas cositas. Y también tenemos las expansiones, Survivors of the Void. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por ver este vídeo y espero que os sirva y podáis disfrutar de todos los DLCs que siempre habéis querido tener, pero estáis en la miseria como yo.